¿Qué tal chicos? Estamos en el especial de una hora, el especial de abril de la región de Kalos, celebrando el 25 aniversario de Pokémon. Como ustedes saben, en el capítulo pasado tuvimos este hermoso encuentro entre Clemon y Bonnie. Este, tuvimos este encuentro de los hermanos de Kalos ante nuestro protage, muy bonito el capítulo, pudimos ver cosas bastante interesantes como los nuevos movimientos Top Elite 4 Mata, más bien nuevos movimientos Top Mata Elite 4 que tanto Sir Fetch como Dracovic han obtenido. No podemos decir absolutamente más nada, sino que empezar a ver la reacción del episodio número 104, donde por fin veremos que nuestro prota terminará su mala racha ante los Elite 4 de prácticamente todas las regiones, ¿verdad? Este, pero bueno, vamos a ello, porque como les digo, este es un especial dedicado al campeonato mundial Pokémon. Obviamente aquí es donde ya vamos a ver la batalla, que me pareció el capítulo pasado, fue muy lindo, fue muy nostálgico. Aquí podemos ver a este personaje tan importante, que como les digo, bueno, es el puesto 12. Satoshi es el 15, le quitaron 6 puestos. Comentaba en la reacción pasada la situación con Paul, miren qué estadio, que es que esto, lo vuelvo a decir, recordar es vivir y... Oh, joder, qué buena. Es como, como que... Ok, se van a ver los rivales, eso me agrada, esa risita. Eh, 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 eh. Un entrenador de tipo dragón, ¿no? Olis, olis, qué buen, qué buen subtitulaje de Porygon Sub, como siempre, hermano. Aquí abajo tendrán la página de donde saco cada capítulo con este mega subtitulaje, que se esfuerza siempre al máximo, para traernos una calidad increíble, así que, por favor, apóyenlo en todos sus proyectos que tiene en la página. No entiendo por qué pasó eso, pero qué bonito. ¡Hala! ¡Ajá, qué fuerte! Oye, es un niño de 10 años contra una mujer que fácilmente puede aparentar unos 40 o más, y lo acaba de amenazar. Es de estas, son de estos... Joder, son de estos... Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa. Listo, chicos, pues sí, regresamos y como les decía, este personaje que acabamos de ver, es el típico que se ve que no rompe un plato, pero te termina descuartizando y sacando las entrañas. Esto es muy lindo e interesante. El puesto número 12 de la clase hiper, directo de la Elite 4, Drasen, Drasnia, como se llame. Parece amable, pero es una persona muy mala. Joder. ¡Hostia, Bonnie! ¡Ay, qué bonito! Me encanta Bonnie. Y ahora el puesto 14, y ahí dice 15, directo de la región de Kanto, el participante Satoshi. Obviamente, los waifus, las novias de Satoshi, apoyándolo como debe de ser. Aquí hubiera sido increíble, porque dudo muchísimo que pase, que así como Serena se acordó de Ash cuando lo vio bajar de la torre, bueno, aventarse por un Pokémon, que nos dieran ese flashback igual, o bueno, más bien que nos dieran esa misma escena donde Serena está viendo la batalla de Ash y diga, voy a ir a buscarlo. Joder, si pasara eso, me muero. O sea, me muero. ¡Ay, Noibert! Volando a la oscuridad, hiera a sus oponentes con sus ultrasonicas que rompen las rocas. Me encantaría ver, o me hubiera encantado ver una escena así, pero no la han mostrado por algo, porque estoy seguro que ese Silvion que Koharu va a encontrar va a ser Serena. Estoy completamente seguro que Serena va a aparecer muy pronto en el anime de Pokémon Journage y qué mejor forma de hacerlo como lo hizo con Dawn. Así que estoy completamente de acuerdo en que pase eso y nos llenemos de un hype y de una nostalgia bastante rica. Vaya, vamos a ver esta batalla que no vi muchos spoilers más que la final. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, aquí también tengo que preguntar algo. Me imagino que este personaje ha tenido a estos Pokémon desde que era un niño de 10 años. O bueno, pongan ustedes que tuviera 20 y ya tenía todo su equipo completo. Si tiene 40, quiere decir que estos Pokémon tienen 20 años de experiencia haciendo batallas con una élite 4 que recibe, me imagino que retos de entrenadores que son sumamente hábiles. Así que, o sea, viendo la distancia de experiencia, pues literal está enfrente de un par de bebés. Y miren qué chinga le está pegando a Sir Fech. Le está dando la... Entonces, ¿cómo le ganó? ¿Por el guionazo? No me lo puedo creer. Vean qué... Qué joda le está pegando. Joder. Ok. Me interesa bastante. Este... Hasta... Hasta ese güey está... Se me olvidó su nombre del capitán este, del guerrero ese. Está celebrándolo. O sea, creo que lo más obvio era eso, ¿no? Que... Que Farfesh y Dracovic terminaran su... Sus peleas con... Con sus ataques especiales que acaban de... Muy... Muy interesante. Y lo que pudimos ver en el capítulo pasado es que ella posee una megapiedra que me imagino que va a ser Megaltaria. Y yo quiero ver quién fue capaz de derrotar a esa Megaltaria. Porque si Dracovic lo hizo, pues vaya... Vaya a poder traer ese dragón mitad pez mitad dragón. O a lo mejor fue Farfesh. Sirfesh. Ojalá se da la ver ele. Ojalá se da la ver el accidenteיטizón! ideas creë eniúmán. Y yo quiero comentar que sea más iluminense. Ojalá son muy intensos. ¿Se ve? Er diseases cosas así. Y el marcelos eran más teców aunque consas más peligrosa. Dracovic va a tener que hacer un ardo trabajo Se va a tener que refinar a un Neuvern De 20 años de experiencia Mínimo 10 Y después a una Mega Altaria Bueno, por menos una Altaria No creo que, no sé Va a ser impresionante Sigo insistiendo, llevamos ya la mitad del capítulo Se fue muy rápido Y sigo sin entender Pues que no sea un guionazo Por parte de Pokémon Para hacer que Ashton llegue más rápido Al Top 8 Ok, se van a morder todos Dracovic como nos lo hicieron Hacer pensar O sea, un buen capítulo puente Fue el número 103 Para llegar a la resolución del 104 Y es que en el 103 nos dicen Dracovic tiene mucha resistencia Nada lo rompe Es un iceberg completamente Y vean lo que le pasó a Neuvern O sea, que buena rima Más bien, que buen capítulo puente Hizo Pokémon Para darnos a entender que Ash iba a ganar Y que bueno, estábamos viendo Pues esto, ¿no? Esto que estamos viendo en este momento Dragón volador O sea, Pikachu lo tronaba, ¿no? Oh, y si también se ve como Se ve como su entrenador Completamente igual Todo tranquilo Todo normal Pero hazme enojar Bueno, alócate Oh, y Dracovic Ah, bueno Igual lo mismo que pasó con Con este Con Con SirFesh Es como Como si estuviera pescando O sea O sea Es un pescado Completamente Oh, y que bonito Hola 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 No sé por qué hace esta señal Pero no me gusta O sea O sea que Dracovic Hizo la misión Ante Ante Megaltaria Joder Pues qué buen Qué buen Qué buen Pokémon O sea Él sigue pensando Que es una Es una carnada Ataque celestial Se escucha Igual De épico Y fuerte Que el otro Ok Le acaba de destrozar La mandíbula A Dracovic Como no ven Una idea Joder Lo está Adormeciendo Como si fuera Un bebé Joder Joder A ver A ver A ver Aquí viene Prepárense Para la escritura Porque se viene El guionazo Y me imagino Que ahorita Los va Ah Yo pensé Que lo iba A morder Con el colmillo ¿Por qué no? Oh Ok Bueno Un error De novato Eso me gustó Por parte de Pokémon Volvió a cometer Un error Normal En Satoshi Ok Le atrapó Su cola Y los dos Explotaron ¿Qué pasó? Ok Altaria está Completamente Oh Pobrecito Oye O sea ¿Cómo le ganó Entonces? No entiendo Sir Sir Fetch Fue un Oye 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 Farfel ya está Completamente dañado y destrozó a Altaria le ganó a Altaria, ¿por qué motivo? Altaria estaba exacto, ¿cómo es posible? o sea Altaria no se veía ni siquiera cansada o sea la explicación lo dan para precisamente que no tengamos este tipo de preguntas pero en ningún momento en la batalla se veía que Satoshi fuera por encima de la batalla, así que bueno se acabó buena compensación buena compensación y me imagino que aquí el amor de Dracovic dirá a ver bueno, está bien, es Pokémon es un anime dedicado para nosotros los niños la amistad apasionada siempre hostia ay que bonito o sea no lo voy a decir así pero nuevamente acaba de ganar el poder de la maldita amistad y los que tenemos amigos sabemos que no existe el poder de la amistad oh, ya se enojó oh, que buen personaje me encanta va a acabar de la forma más chota posible ya me lo estoy viendo o sea ah no ah no a ver, tiempo va a acabar peor o sea es lo que estoy o sea joder no no sigo y como Dracovic tiene una sub bueno eso me gustó bastante esa escena los dos pulso dragón bueno pulso dragón y carga dragón o no sé como se llamen pero me gustó bastante esa escena de la primera elite 4 que logra ganar Satoshi eso me gusta bastante y bueno al final de cuentas órale perro unas mordidotas me encanta este Dracovic me encanta muchísimo porque siento que es como un Totodailen grandote me imagino que aquí hubiera estado muy bien que este que apareciera Paul viendo en la batalla y diciendo ya sé quién va a ser mi siguiente oponente no sé alguna cosa por el estilo pero bueno el más alto o sea que bonito este es el spoiler más lindo oh joder es que no no se puede no se puede no se puede de verdad lo siguiente no es fuerte de verdad cuando no se me hace está a la vuelta de la esquina es que les digo o sea yo sigo insistiendo sigo insistiendo y vamos a darle pavuzón a esto antes de comentar el capítulo que Pokémon Jornets tanto el campeonato mundial como lo que viene siendo el proyecto Mew tendrían que acabar a finales de julio a finales de verano tendríamos que estar viendo el cierre de estos dos arcos para que obviamente yo hace tiempo les comentaba que si no teníamos temporada para el 22 nueva generación para el 2022 que ya sabemos que si hay tendríamos un año completo para poder revisar bien a detalle lo que es la región de Galar pero no afortunadamente o desafortunadamente no va a pasar aunque si puede haber una pequeña búsqueda de la región de Galar ¿por qué? porque yo veo lo siguiente a mí me encantaría ver que Pokémon se anime a hacer lo que hizo en Pokémon con la región de Pokémon Advance que era termina todo el viaje se separan Go, Ash y Koharu se terminan separando por cualquier obra del destino Ash regresa a su casa y de repente Go lo vuelve a alcanzar para que recorran no sé vamos a dejarlo en Canto vamos a dejarlo en Galar me encantaría ver una Pokémon Advance 2.0 en la región de Galar después de que Satoshi pierda el campeonato mundial y después de que Go ya haya encontrado sus respuestas a lo que es querer atrapar a Mew y todo lo que conlleve a Koharu y su búsqueda por la nueva evolución me imagino que eso sería interesante porque podremos ver que Go termine participando nuevamente con Ash en la nueva región que Koharu termine dando a entender la nueva evolución que casi estamos completamente seguros que puede existir en los juegos de Pokémon Pokémon Púrpura y Zafir no no Pokémon Escarlata y Zafiro o Púrpura y Zafiro no sé cómo se llaman Escarlata y algo así y bueno creo que eso sería lo más interesante y lo mejor que podríamos estar viendo por parte de este cierre de Pokémon de Pokémon Jornets ya lo dicen está en la vuelta de la esquina la clase maestra sigo pensando que va a ser un torneo de 8 unos cuartos de final semifinales y la gran final ante Dande y Ash que eso es lo más obvio no durará más de 5 capítulos 5 capítulos para el campeonato para lo que viene siendo la parte de el proyecto Mew o sea yo estoy pidiendo que los cierres tanto de proyecto Mew como de lo que es el campeonato mundial pues no van de más de 12 de 12 capítulos 6 por cada uno y quedaría bastante interesante ver algo con Koharu que nos introduzcan a la nueva generación estamos hablando que por ahí de agosto por ahí de agosto ya tendríamos que estar viendo Pokémon Advance 2.0 o bueno Batalla de la Frutera 2.0 en la región de no se quiere decir de Galar pero me encantaría verlo en la región de Galar poco más que decir al respecto de eso capítulo que no me terminó de gustar me encanta el personaje me encantó la actitud de esta élite 4 me encantó muchísimo ver que es una persona que sonríe mucho pero que es muy fiera y me encantó bastante obviamente el capítulo no me terminó de convencer en la batalla porque si siente muy guionazo no estás en el capítulo 103 un capítulo puente para ver como tanto Dracovic como Sir Fetch pues aprenden un poder nuevo el poder de la amistad nuevamente vuelve a hacerse presente y después de ver que nuestro prota estaba en completa desventaja de que Altaria estaba siendo muy top una gran osadía por parte de Farfetch de Sir Fetch y luego bueno lo de Dracovic no me terminó de gustar en ningún momento se vio por debajo lo que viene siendo la líder bueno más bien esta élite 4 Drasnia como se llame no me aprendí su nombre ahorita pero siento que fue muy 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 guión muy papel para que nuestro prota pues ya esté en el top 9 como lo dice ahí en el puesto más alto de la hiper clase poco más que decir al respecto de eso me encantó el final porque volvemos a ver a nuestra hermosa Bonnie haciendo el papel de buscadora de novias para su hermano y me encantó más la reacción de este personaje tan lindo como es este pues la élite 4 de Kalos me encantó muchísimo me hubiera gustado ver referencias un poquito más top por parte de Pokémon pero si no las ponen es porque posiblemente Serena esté a la vuelta de la esquina me hubiera encantado ver a Serena viendo la batalla y uff me hubiera encantado también ver a Paul viendo que bueno él va a ser su próximo rival para que él pueda superar ese top 9 y que bueno más bien que pueda superar al top 9 y que se convierte en el último o en el primer participante último puesto no sé cómo decirlo de la clase maestra de este gran top 8 que está muy pronto a descubrirse poco más que decir quiero volver a desistirlo no me terminó de gustar el capítulo estuvo muy bonito muy impregnido muy bueno pero las formas creo que no fueron las correctas poco más que decir espero que les haya gustado como siempre si pueden comentar suscribirse compartir dejar su like si agradece muchísimo que tengan una muy muy bonita tarde noche espero se le hayan pasado muy bien adiós y y y y y y